¡Suscríbete al canal! Crítica detrás, o sea, estaba aclamado, o sea, gente como Rick Grimander, que aquí mismo yo la Jimano Scott y Young Han alabado el cómic Te voy a decir que, bueno, estaba dibujado y escrito por Andrew McLean El color ya viene dado por Mike Spice, etc. Es una historia de fantasía épica, ¿vale? O sea, hablamos de seres mágicos, magia Un héroe, en este caso, mayor, está viejo, está cascadete Es el típico tío con una maldición encima, que ha venido desde hace mucho Haciendo un papel de héroe obligado Es un mercenario, pero siempre le tocan estas cosas Luchar contra monstruos, acabar con gente tiene El típico mote que se le deja, que en este caso es el decapitado, el cortacabezas El duper, el cortacabezas, es que se llama el tomo La gracia de él es que toda la historia es muy parecida a las historias que pasaban siempre a Conan Que es un héroe, pero que nunca tenía ni idea del plan completo, ni sabía lo que estaba pasando Solo acababa involucrado en, por contrato, por relacionarse, o por mujeres, o porque había demasiado Así era Conan En el caso del Headlooper hablamos de la historia de, básicamente, una búsqueda Un asesinato, acabar con un monstruo, que produce una plaga de criaturas mágicas peligrosas Detrás de estos hay un lío en cuanto a alrededor suyo, algo de politiqueo Maldiciones familiares, historias y todo esto ¿Qué ocurre? Lo más importante, realmente, es que el dibujo Lo podréis ver No sé si se va muy bien desde ahí, pero vamos Es de un estilo que, normalmente, no solemos ser aquí en España No tenemos, realmente, problema con ellos Porque tenemos muchos dibujantes con estilos de estos Como digo, siempre, esto es muy metafórico, muy figurativo A mí me recuerda, por momentos, mucho a Paul Grist Hay momentos que son muy épicos ¿Vale? A mí me recuerda, me recuerda un huevo a Paul Grist en muchos momentos Al de Kane, bueno, Kane está en Grandel, está en muchos sitios Kane es su obra, así, más completa, gorda También estaba en Mood Boy y cosas así El Jack Staff, que es el héroe inglés Tiene un sentido muy parecido al suyo Pero yo le veo, a Paul Grist, le veo más dinámica Y más control del negro Realmente esto es una obra que suena muy mal Pero yo creo que sin el color Perdería mucho Y eso que en blanco y negro puede que tuviera Más posibilidades de hacer cosas diferentes El dibujo me gusta, ¿vale? Me gusta bastante a mí este tipo de dibujo Simple Sobre todo lo más importante que veo en él es la narrativa La velocidad, o sea, yo ahora mismo podéis coger Cualquier página al azar, ¿vale? Voy a coger una primera Pero es una narrativa clásica En la que puedes moverte de un lado para otro, ¿vale? Pero la gracia es que, aunque haya una narración en dos tiempos De hecho son flashbacks típicos para poder contar Parte de la... lo que son así Lo que llena, todo lo que son los objetivos y super objetivos De los personajes Tanto para el argumento Hay, en algunos puntos, menos detalles Muy simple, cosa que me encanta Pero no es simple en el tema que, digamos, esquemático Que le falte detalle No, es simple Porque la mayor fuerza que tiene Es el impacto de la línea ¿Vale? Es línea clara No hay... No hay sombras Lo que se dice... No hay transiciones De claro oscuro No hay grises Es realmente Una línea muy, muy, muy definida Un claro oscuro Un blanco y negro puro y duro Por eso digo que esta obra, yo digo, sin el color Perdería mucho por ese detalle Porque no hay... O sea, pasándolo podéis daros cuenta De que no hay en ningún momento Es blanco y negro puro En cuanto al dibujo Si le damos el color Esto sería blanco y negro No habría transiciones raras Es todo de línea definida A mí me gusta el dibujo Esto es la narrativa La capacidad de contar Que está muy bien ¿Qué decir? A mí personalmente... A ver, me ha gustado Pero es que realmente Aparte de que me gustan este tipo de dibujos Pero soy de dibujos mucho más De raya Que digo yo muchas veces Estos son de línea Y punto Me gusta más raya y mancha Que digo siempre De gente como... Como son Murphy ni la Adams O sea, que tenía mucho ese detalle Me gustan mucho más Quiero decir No defiendo a unos sobre otros Pero me gustan mucho más La gracia es que esto lo voy a comparar Con otras tres obras Además voy a coger todas De Fantasía que ha sacado la misma editorial Para que veáis la diferencia que pueda ver La otra es Monstres He hablado un montón de ella ¿Vale? Le han dado un montón de premios O sea, Mario Lee tiene ya El Hugo El British Fantasy El Ace Y tiene cinco Eisner O sea, es difícil Creo yo que le pueda superar a premios Y el dibujo Es una mezcla realmente Casi entre diseño gráfico En algunos momentos casi Con un dibujo Muy oriental Muy manga Pues realmente tiene momentos Que son muy muy manga ¿Vale? Podéis verlo Si visitáis cualquier página Podéis encontrarlo Pero es Fantasía Con un tacto muy europeo Muy fuerte De ese estilo Y la narración Aunque sí que se acerca mucho Al manga japonés La verdad es que Se mantiene Gracias a que Marjorie No usa No es Es como si un manga Un manga escrito por un occidental En el caso de Marjorie Lo hace muy bien Hace una historia Fantasía clásica Entre ellos La diferencia Narrativa es brutal Mientras que McLean Mantiene un ritmo Y es el ritmo Y las páginas que te mueven Marjorie tiene una trama Compleja Tiene muchas cosas Que desarrollar Muchos personajes Muchos de ellos puntuales Pero muy bien definidos Es muy diferente La simpleza La facilidad La fuerza De la ventaja En el duper Es directa Te lo lees De tiro No has acabado Monstres Deja muy diferente Porque sabes que va a pasar Algo más Que hay pozo Que hay continuidad En el duper Es una aventura unífica Y lo otro que me encanta Esta sí que es Diferente Es una fantasía muy diferente Es las tierras otoñales Y a mi me encanta Las tres obras Las han publicado Aquí en España Norma Y las tres son de imagen O sea Imaginaos el estilo La línea que puedes llevar Si te gusta la fantasía Para publicar tres Esta es la línea De las fantasías Que está saliendo ahora mismo A nivel cómic En Estados Unidos Luego tienes Conan ¿Vale? Conan es muy puro Tierras otoñales Y a mi me encanta Porque realmente Es como si habláramos De un mundo de fantasía Pero que intentan No beber De la fantasía actual Sino de Un poco más De los apocalipsis Pero hay magia La humanidad no existe Es el hecho de El extraño Siempre la historia Del extraño Que entra en una sociedad Y produce los cambios En el caso De tierras otoñales O de Hedduper Es muy claro Monstres Por ejemplo El extraño Muchas veces no sabe Si es ella Dentro de su sociedad Que ella Estuvo formando parte Del monstruo Que está en otro Hay muchos caminos Las tres otoñales A mi me encantan Me parece una cosa maravillosa Con Busiek Si no habéis leído Nada de Busiek O sea Bueno Probablemente lo habéis leído Porque si no habéis leído Astro City O Marvels Es que no habéis leído Casi cómics de superhéroes Si los habéis leído Lo conocéis Sobre el tema Envencadores es brutal El reinicio Que hizo de Iron Man Realmente con Son Chen Es brutal El curvo Sí que es un tío Que bueno Creó los Thunderbolts Originales Que fue la serie Mejor sé Que había en aquella época Con Mark Beigel Quiero decir que La cosa es que Esas tres obras de fantasía Son muy muy diferentes Es una muestra De la fantasía Americana Ya os lo digo Una aventura única Es un tomazo Es un señor tomazo Es muy grueso ¿Vale? Es mucho Pero aquí encontraréis Bueno Los extras Normal se lo ha currado Para meter todos los extras Que ha podido La verdad Y encontraréis una historia Que responde mucho más Para que lo entendáis La entidad de crear la historia Que podría ser Hellboy Esas historias Son largas Es continua Tiene un final Pero No hay tanto Concepto De sabes que esto seguirá Pero sabes que Esto es una cosa Va a salir Puede haber mil historias Muchos se parecen a Sol Pulpe A las historias de Conan O de Murko Con Elric Cuando no eran más tan continuas Me parece que Esto es un buen inicio Pero si no continúa Y crea una trama Un mundo Realmente Está bien Pero La verdad es que Deja O sea quiero decirlo Te lo acabas Y dices que chulo Pero estás pensando en aquellos días Si esto no va a continuar Esto es una obra Que es No te da la impresión De que vaya a haber continuidad Que puede ser algo cerrado No lo sé Hay Hellduper Me ha gustado Me gusta mucho Graficamente hablando Por mucho tipo de dibujo Hay gente que recordaba Hora de aventuras Y es cierto Esa sencillez Esa iconicidad O sea el volverte Si habéis leído alguno En la revolución del cómic De McCloud La pirámide famosa Que hace desde la letra Hasta el dibujo más puro Entrando en el medio Con lo más simbólico Metafórico Este está en un punto En el que se aleja mucho Del dibujo complicado O del arte más cerrado Fotográficamente O pintura Y se acerca mucho A la línea definitoria Metafórica Sin ser realmente Pero no es un metafórico No es expresionista Si queréis coserlo así Pero tiene momentos Muy muy grandes Monstros Ya os lo digo Que el dibujo La gracia Es que se me parece Ahora mismo Sanata queda La dibujante Se ha llevado Aparte de mejor artista De cubiertas Mejor pintura O artista multimedia Que es una especie De premio que dan Es como decir Te tienes un dibujo genial Pero es que esto No es dibujar Es que esto es ordenador Esto es diseño Esto es tal Pues mira Pues yo os digo una cosa Me parece brutal O sea Mejor pintura O artista multimedia Que no se puede decir Que sea dibujante Y dices Pues mira Pues esto me parece Un dibujo brutal Es acojonante O sea la complicada Es de todo Es acojonante Ya os digo Que esto sería Un poco Si lo dijéramos Diferente Tierras Otoñales A mi me encanta Eso es que es fantasía Lo más pura Con la más magia Con criaturas extrañas Con todo lo que le sale Porque es que Kurt Busy Lo hace muy muy bien Pero le digo Esto pues así Un poquito por aclarar Porque Hablaba de Hellduper El otro día El jueves Quería rematar un poco Porque ya me lo he leído No había leído En el tiempo No lo había leído Es una pena Y decir Bueno La comparación Entre estas líneas De narrativas Es decir Tierras Otoñales Sería la que Fantasía clásica Más cercana A lo normal Típico Los anillos Si queréis ir Con sus variaciones Rarias Pero magia Criaturas extrañas Estas razas Monstres Sería más moderno Porque incluye Elementos mecánicos Porque va Un elemento gráfico Muy potente Diferente Y Hellduper Sería más cercano Al Pulpa Conan En cuanto al dibujo Ya digo Los tres son muy diferentes A mi me encanta Benjamin Dewey Porque me encanta Ese estilo de dibujo Ya os lo digo Soy más de Lo que digo yo De raya y mancha Que del punto y línea Eso se debe decir Y bueno Alguien me fue diciendo Por ahí estuve hablando En aquel vídeo De autores de fantasía Bueno Aparte de todos Los que comentamos Por hacer un poco De repaso Robin Hobb A mi no me entran Todas las trilogías Que tiene O sea no sé por qué No me Luis McMaster Bullot Tenía en fantasía El ciencia ficción Me pasa igual Me puedo leer un libro Pero todas las sagas seguidas Me mataban Vale Tenéis Bueno Los cuentos de Terramar Terramar es una pasada Aparte que Vamos a poder buscar Con el sitio William King La trilogía de Terrarca O lo que ha hecho En Warhammer Con Gotik y Félix También está muy bien Esos son cosas que mirad Gene Wolfe Tiene la trilogía Aquella de mago Caballero Etcétera Está muy bien Si podéis encontrar La pintología Que tiene Por ahí de la autarca Es brutal Esa es buenísima Muy vieja Lo malo es que es el minotauro No sé si está reeditado Creo que no Glenn Cook Ya lo nombré La compañía negra Me olvidé De nombrar Añadanzas y Pesarios De Todd Williams Que es un puto clásico Y es una puta maravilla O sea Te podéis mirarlo Anne McDonnell Actualmente está trabajando Pues ya está en el segundo libro De su trilogía Está en Blackwing Richard K. Morgan El que hizo Carbon Alterado Aquella serie tan guapa De Netflix Pues tiene una trilogía De novelas de fantasía Son súper oscuras Está muy muy bien Trudy Caban Ya le ha hecho Canavan Joder Siempre me confundo Con el nombre Ya he dicho un montón de veces Que tiene cosas Yo le he echado a ojo Le he dado algunas cosas No me da por acabarla Pero la verdad es que se leen Bastante bien Michael Murko Siempre lo recomiendo Igual que Robert Howard O J.R.R. Tolkien Que es muy clásico Incluso C.S. Lewis Con Narnia Laura Gallego Aquí en España Lo tenemos Hace fantasía En algunos puntos Más adolescente Pero no os dejéis engañar Tiene cosas también Que se la estila Adolescente Pero es fantasía Pura y dura O sea Como podría ser Cualquiera que hemos Leído de siempre Hay un par de libros No los he leído Que son la historia Del rey vikingo O sea De Ragnar El rey aquel Que bueno La serie de vikingos Pues si os gusta Es el palo ese Porque hay que recordar Que la serie de vikingos Ragnar De la serie El personaje Es una mezcla De dos reyes vikingos Y su hijo Bjorn De otro héroe vikingo Que realmente no era hijo De esos dos Ragnar Pero bueno Es un lío Vale Si os gusta Podéis mirarlo Está La venganza De los hijos del rey Y todo esto El saqueo Está chulo Pero vamos Eso ya os digo Que es muy diferente Otras cosas de fantasía Que yo os diría Que más o menos Mirarais Y no digo Fantasía pura Aparte los históricos En fantasía Tenéis algunos tomos Autoconclusivos De Warhammer Que no estaban mal Como el cazarrecompensas O por ejemplo Este ya no sé si está De la vampira Y en el vid la vampira Tendríais que investigar Vosotros un poco más Yo os diría Y mágica De Cliff Parker Pero eso es más fantasía Urbana Que realmente Fantasía medieval Por eso no suelo meterlo mucho Igual que La torre oscura También os diría Que si Bueno Os diría Si las podéis conseguir Porque eso es Más difícil La espada de hielo Pero eso es muy jodido La espada de Joram También está muy bien Pero eso es muy complicada Realmente no porque sea Difícil de leer O no podéis leerla Sino porque llega un momento Que te puedes acabar Hasta los huevos de la magia Igual que hay algunos Otros libros El ojo del cazador No me acuerdo como se llama El escritor Pero ese tío Eso está muy bien Es un libro completo Una saga completa De hecho parece que sea El señor Sanillos Pero más El señor Sanillos Más el hobby Todo ojo rejuntado Pero dejado en la mitad Una tercera parte Una tercera parte de la extensión Realmente se lee muy muy bien Pero vamos Fuera de eso Dark Sand Pentaprisma La tribu de uno También Son cosas muy muy recomendables Ya lo dejo Porque si sigo así No voy a parar Porque hay un montón de Steven Lowhead Steven Lowhead Con la canción de Albion Steven Lowhead Con toda su teología De De Pendragon O sea Vamos Que lo dejo Que esto era para rematar Lo que dije Esto remata un poco Lo del otro día de paso Pues os lo digo Esto es para que veáis Un poco las tres líneas de fantasía La clásica Mágica Épica La actual Que improvisa un poco En dibujo O tiene un dibujo diferente Y unas historias Muy muy secas En el tema de No que sean malas Sino que Se parecen más al pulp ¿Vale? Sin unificación Sin un universo Sin un lore Y lo actual Que es Mezclar el terror Con la fantasía Con el diseño Con modernidad Así que siempre Esto es muy moderno Porque veáis un poco Para donde va todo esto Luego tenemos el europeo El europeo Eso es Como elfos O como dije leyenda El otro día Más muy clásicos Esto es el americano Lo digo porque Echéis un ojo Siempre A imagen Luego lo tengo por ahí Coda Cuando lo lea Ya hablaré Porque me he leído Me he comprado el primer tomo Para ver O sea Simon Spurrier También tiene la aguja Aquí en España Es otro tipo de fantasía Una fantasía Ya más parecida A la de China Mieville Por ejemplo A la estación en la calle Perdido y todo esto En la que se mezcla Quizás Podríamos decir Fantasía Magia Tecnología Y lo que es una biomecánica Se podría decir Pero vamos Son recomendaciones Que podéis ir viendo No sé si esto os va a dar apuntes Pero oye Pasadlo bien Mañana tendremos vídeo Este ha salido muy tarde Porque no he tenido tiempo De grabar antes Mañana tendremos ya lo normal Volveremos toda la semana Colorado Volveremos a hacerlo todo Prometo que esta vez Acabaremos todo Explicaremos Más cosas Habrá más vídeos Más burradas Pero es que llevamos una semana Llevamos una semana Que ha sido imposible Hacer nada Ya os lo he dado Lo siento Y no estuve ayer Así que feliz día Del friki O el mundo friki Que fue ayer Y sobre todo Enhorabuena A todos los seguidores De Valencia Amund Por una copa del rey Ya lo sé No es un canal de fútbol Pero uno es de Valencia Es lo que hay Ya lo sé Bueno chicos Cuidados Un abrazo de la frente Versos de la espalda Que os es muy fuerte Jaludos para todos Y recordad Toda la lista de autores Y todo lo que digo No os lo compréis Vale No hace falta Hay bibliotecas También podéis alquilarlos En las bibliotecas Y leeroslos Pero si os gusta Compráoslo Porque algunas de estas cosas Son Bocato de cardinales Que dicen estas tonterías Pero bueno Hasta luego Yo no sé por qué Estoy bailando